A ver, otra vez venimos, no, disculpen, terminé el otro en vivo y este, ¿cómo se llama? Y vi que ya agregué a todos los que tenía que agregar. Ah, José Manuel Chón, eres tú. ¿Qué, te doy? Ahí está Manuel. A ver, empezamos. ¿Qué pasa eso? Porque les estoy comentando que hace unos días que hice mi último directo, tú me mandaste un mensaje, ¿te acuerdas? Y tú me dijiste, pero yo dije, ah, que me tenías, no, no de esto, sino que tú sabías quién era el que lo iba a registrar y todo. Yo no había dicho nada, hasta ahorita que entraste, entonces, pues a ver, aviéntate la chisma, hijo, porque ya estoy aquí con la barba toda arrastrada en el piso. Bueno, lo que pasa es lo siguiente, yo, a razón de cuando tú sacaste el video, o más bien anteriormente cuando se enterraron que esta niña, Aimee, se acuerda la polémica del video de que lo querían registrar, yo me di a la tarea de buscar directamente en el INPI si estaba registrado como tal la marca de AMMP3. Me di a la tarea de buscar y decir, bueno, ¿será? ¿será cierto? Y, pues, ¿cuál es el nombre de, más bien cuál es la, 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 la sorpresa que no, no estaba registrado? O sea, eso lo hizo, creo yo, ella para, como, para comentar un poco el morbo y que las gentes empezaran a seguir para decir, no, es que me van a tomar mi canal, es que me están tratando de, de, de tumbar mi canal, de, de robarme mi, mi nombre. O sea, o sea, un tipo Badabun, ¿si me entiendes? Con lo del boom, ahora sí que valga la redundancia, y con el boom de Badabun, se está, ella dijo, ¿dónde? Desde aquí soy, de aquí soy, y aquí voy a sacar más suscriptores, voy a sacar la polémica para que digan, no, es que mi, mi canal me lo quieren, este, eh, mi nombre me lo quieren registrar y, y me quieren demandar. Y esto, ah, bueno, pues dije, bueno, aquí, si quieres eso, entonces, yo lo voy a hacer. Me di la tarea de buscar en el INPI, de buscar en internet, si, como tal, en registro, el nombre, AIME MP3, o AIME MP3, porque así se escribe, AIME MP3, que, que, que normalmente se, bueno, lo pronuncian, AIME MP3, pero no, es AIME MP3, que estaba registrado ante el INPI, y, y la sorpresa es que no, no está registrado, o sea, como tal, esa marca, o el nombre de MP3, no está absolutamente registrado. Entonces, yo, ok, bueno, entonces, yo lo voy a hacer. Me metí a la página, busqué si estaba registrado, como vi que no estaba, ah, perfecto, entonces, me dieron la pauta para poder hacerlo. Entonces, mandé los correos necesarios, y ya me mandaron, y, bueno, es que, de hecho, todo es, todo es gratis. Todo, todo el papeleo ante el INPI y, y el gobierno es completamente gratis. Ellos se dan los formatos vía PDF para poder descargar las, eh, eh, los formatos que tú debes de llenar. Obvio, tienes que tú, eh, eh, tú demostrar, y tú, eh, decir, con bases legales, obviamente, el porqué, el porqué tú quieres, este, eh, registrar ese nombre. Ok, el correo lo mandé, el correo entre una página que, que también, este, al parecer, es de, para registrar propiedades intelectuales por internet. Aquí, este, eh, y aquí lo, aquí tengo los correos porque, ah, para de, para entrar en un texto de otra cosa. Hoy, eh, en el, en el, en el, el grupo de Gorillover, me parece, se llama Gorillover, eh, Facebook. ¿Cuál es eso? Sí, sí, sí. Exactamente. ¿Alguien subió unas capturas de pantalla de las cuales yo fui el que mandé? Yo subí esas capturas de pantalla. Yo fui el que subí las capturas de pantalla de mi correo electrónico. ¿Fuiste tú? Yo fui, yo fui, yo soy el que subí las capturas de pantalla del correo electrónico. Porque se ha especulado mucho. Exactamente, entonces se ha especulado de que yo, eh, soy un infiltrado, de que quieran pedir dinero, no, 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 no. En ningún momento te estoy, este, pidiendo mi dinero, no estoy pidiéndole a nadie dinero, no estoy, este, lucrando con esto, no soy una gorila, o no soy como la gorda, ni como el cabecito. No, pues nunca, no, pues no. Que quiere, eh, pedir una cierta cantidad por hacerlo. Pero, en dado caso de que yo quiera, quiera registrarlo, yo, si es que llego a pedir dinero, que lo dudo, por eso trabajo, yo les voy a decir, y de hecho si quieres, en un momento te paso vía Instagram, este, las capturas de, del correo electrónico, con muchos. A ver, hijo, mira, te voy a preguntar algo, porque aquí están haciendo muchas preguntas, y la verdad, este, a ver, en primer lugar, ¿qué te motivó a hacer esto, y por qué decidiste dar la cara, y decir, yo lo voy a hacer sabiendo que te va a dar la gorda, te va a ver todo el mundo, y van a decir, fue él, es fulano, ¿por qué lo haces? ¿qué ganas con esto, y por qué lo quieres hacer? Mira, a ver, mira, en primera, yo a este Eduardo, yo lo conocí ese ya algún tiempo, y es algo bien chistoso, y puedes ponerlo como una anécdota, y de hecho, Eduardo mismo lo va a, así es que lo ve, no me va a decir. Yo a Eduardo lo conocí hace como, alrededor de ocho años, aproximadamente, en un retiro catálico. Exactamente. Eduardo, y yo estaba, este, era parte de un grupo que se llama, eh, eh, renovación, este, juvenil. Ok. Entonces, era parte del grupo de, pues, servidores. Eduardo fue como un, este, un, un invitado más. Un invitado más. Sí, ahí lo conocí. Dije, bueno, pues, seguro que es buen chavo, pero, desde ese momento, no te creas, o sea, si ustedes piensan. A ver, espera, hijo, espera, espera, mira. Aquí están diciendo algo, policía, ¿qué crees? Y me están diciendo aquí, dice, güey, tú eres José Manuel, el chico que estaba en el directo del tonto, y nos dijiste eso. Exactamente, exactamente. Ah, o sea que, ah, mira, eso no me la sabía, o sea que todo lo que está pasando, ah, con razón, hace rato, me estaban diciendo que por qué yo me estaba colgando, y digo, pero por qué, bueno, yo subí, porque fue lo que a mí me mandaron, de que, de las capturas, no sabía que te habías hecho el directo, oh, ahora ya todo va tejiendo, ya ven, y yo, luego me echan a mi lado. No, 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 y tengo una canción especial del por qué estuve con, pregúntale al tonto, de hecho, por ahí creo esta, policía P3 estaba, y no me acuerdo que en otra. Sí, están diciendo mucho. Exactamente, bueno, ahorita voy para allá. Eso. Entonces, te digo, bueno, regresando a lo de este Alberto, o lo del dado. De dado, de dado, cabezudo. De dado, cabezudo. Ay, qué horror. Este niño sí de verdad tenía problemas, ¿por qué? Porque la mayoría de los chavitos que iban o estaban, este, invitados eran entre niños de 13 a 16 años máximo, 17. Y ya tenía como 19. 20 años aproximadamente, ahorita tiene como, ¿cuántos, 32, 33? No, él dice que tiene 27, 28, que está jovencita y que su mujer tiene casi 15 años. A ver, aquí ya nos están, a ver, ¿cuántos años tiene dado? Yo, este, ¿cuántos años se me ven? Si no es indiscretivo. Bueno, la verdad, si yo te veo, yo te veo como de unos 29, 30 años. No pasas de más. No pasas de más. ¿Te ves más joven que dado? Tengo 35. ¡Ah! No se te ve. No, no, de hecho no se me nota. Pero bueno, tengo 35 años. A este lado, imagínate, ahora si yo tengo 35 años, ¿cuántos años tendría, Lalo? Pero, unos 32. 29 casi. 23, que casi 24 dicen. No, 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 hay que albaros. Más o menos, o sea, yo tengo 35, ¿cuántos años tiene Eduardo? He de tener unos 32 aproximadamente. Ahora, a este, a lo que digo, ya desde entonces, este niño sí tenía problemas. Y tenía problemas bastantes, güey. ¿Ok? Entre ellos, creo, disfunción, este, una familia disfuncional, su mamá. No, 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 ya, así más a groso modo para yo decirte, pues no, no me acuerdo, porque sería mentirte. ¿Ok? Sería mentirte. Y decir, y inventarte algo súper malo. Es que Eduardo sí tenía problemas, así como que lo violó su papá y después el perro, pues tacañó. No, 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 para nada. El papá lo tocó, dice. A ver, mira, están diciendo, sigo sin entender a este chavo, porque muchos están entrando. Les voy a decir rápido ahorita para que él siga. Él es el niño, el chavo que anda, este, diciendo que él va a registrar la marca de MP3. ¿Por qué él lo está haciendo? Lo está diciendo. Que conoce a Darío. Dicen que él ya estuvo en un en vivo de Pregúntale al Tonto, que estuvo Policía P3, para que ustedes más o menos se están dando sus razones. Ahora dicen, no nos interesa lo de Dado, vea el grano. A ver, cuéntanos el chisme, porque ahí está bueno lo de Dado y todo eso. A ver. Ahora, yo, después de algún tiempo, yo me entero de que Eduardo, este, empieza a tener un canal de YouTube, la famosa boda, todo, 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 el log ya ha habido y por haber que ya se sabe. Ah, perdón, perdón que se interrumba. Es que aquí dice Policía P3 que quisiste centrar y no pudiste centrar, ¿es cierto? Sí, porque desgraciadamente mi celular o mi equipo celular que tengo ahorita, pues no es compatible con la aplicación que ellos tienen. Ok, sigamos. Este, ¿cómo se llama? No es compatible, pero bueno. Algún día ya me comparte otro. Sí. Entonces, yo me entero de ese, bueno, qué chido, qué bueno que ya, que está, que es un YouTuber, que está siendo reconocido. Y lo empecé a seguir, empecé a seguir a Aime, también a esta, a este dado. Me, al principio ya era un, ¿cómo le dicen? Aime Lover, se podría decir. Porque te lo seguí a ellos dos. Ah, tú lo seguías a ellos dos, eras Aime Lover, entonces. Lo podría decir. No te sigas. Ok. Sí, bueno. Entonces, este, mi madre. Sí, ni ni la decisión. Entonces, yo, al transcurso del tiempo, yo empiezo a ver todo lo que están haciendo. cómo es que cobran, cómo es que lucran, cómo es que, o sea, por una simple mención te están cobrando de 500, 600, 800 pesos a 1,200. O sea, ni un YouTuber de calidad lo hace. Entonces, me indigné mucho más, o sea, ya le dije, no, pues es muy su bronca. Pero me indigné mucho más después de que una niña que también, este, les quiso hacer una broma, pero dentro de la broma y broma, la verdad, se asoma. O sea, el motbo vende, exactamente. Entonces, hace cuenta que ella les dijo, no, pues es que soy una niña que les quiere hacer una entrevista, soy de la universidad de tal, o sea, ella, obvio, era juego, pero se estaba poniendo que era uno de una universidad y les quería hacer una entrevista. Y le dice, sí, claro. Y les mandó él la captura y creo que también mandó el audio diciendo, sí, son 5 mil pesos. Son 5 mil pesos para que te podamos, para que tú nos puedas entrevistar y que nos, y que no, este, eh, y de hecho yo grabé ese video del audio porque lo tengo grabado, tengo el audio, tengo todo. Y este, le dice, sí, claro que sí, y de hecho le contestó esta Mari. Y le dije, sí, claro, o sea, tú nada más nos dices las respuestas y las preguntas que lo vayan a hacer, pero tal cual como vayan a hacer las respuestas y las preguntas, así tal cual deben aparecer y no deben de, 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 este, no debes de cambiarlas ni nada. Así que tú, yo voy a tener un, una copia de las preguntas, una copia, o sea, y por todo van a ser 5 mil pesos. Ay, yo dije, no, se están manchando. Aparte de que lucran, aparte de que, este, o sea, yo no lo critico a Lalo por ser, porque la verdad está pendejo. O sea, yo no lo critico a Lalo por eso, o sea, cada quien es libre de ser pendejo en la forma de que ellos quieran, y cada quien es forma de, de, de jugar con el morbo como ellos quieran, ¿ok? Pero, ya hemos jugado en otras cosas, y aparte ya, queriendo ser, como el diablo, sabiendo cuándo son, ya conociendo toda la historia que ustedes ya las conocen, sabiendo lo que son, entonces yo, antier, dije, voy a, voy a ver qué anda con esta marca, manda el correo, manda los correos, es que cuando, por la, esa parte de esa, de esa, de esa página de internet, el trámite, eh, cuesta como 6 mil pesos, pero ante el INPI, y ante los, eh, todos los, todo lo que se debe de, de, eh, de registrar, son 3 mil pesos, en ningún momento te voy a pedir dinero, ni a ti, ni a nadie, acerca de esto, yo lo que voy a hacer es, eh, tratar de registrar la marca, no los voy a demandar, pero decir, bueno, si tú quieres utilizar la marca, como tal, la MP3. A ver, espérame, están diciendo que leamos el comentario que está haciendo Jaime Heider, no sé qué es lo que está diciendo, la voy a buscar más arriba, porque estaba yo tendido, oyéndote, a ver, qué es, qué dice Jaime Heider, a ver, estoy subiendo, ahí no le encuentro. Oye, supuestamente, dice, oye, pero supuestamente no lo registraste porque te faltaba el pago, yo tengo el contacto de quien quiera apoyarte con el dinero, y la respuesta fue que lo registrará yo, o sea, tú, pues, mira, si alguien, ojo, y esto lo pongo, si alguien más está dispuesto a, eh, a registrar el nombre, hacer los pagos correspondientes, hacer toda la documentación, y registrar ese nombre simplemente para, eh, tumbar a la Gordis, adelante, que lo hagan. Pero la pregunta es, a ver, yo te entiendo todo, pero aquí hay que ser un poquito congruente si te entiendo, eh, porque eres muy ecuánime en lo que dices, pero qué fue lo que te motivó en sí en sí, y si tienes el audio donde dices de los cinco mil pesos, nos gustaría escucharlo si lo tienes, si no me lo mandas, no hay problema, pero quiero saber a qué te llevó todo esto a decir, lo quiero hacer, tuviste alguna diferencia con Eduardo, estás molesto con él. Estoy molesto, lo que me orillé, lo que digo, lo quiero hacer es que estoy molesto, estoy molesto simplemente porque, porque no me gusta que estas personas sean un cáncer, o sea, estemos un cáncer en internet llamado Badabum, ¿ok? O sea, estoy hablando de una mega empresa, pero también se está dando el cáncer desde pequeñas personas, desde pequeñas youtubers, o sea, imagínate, vamos a poner, vamos a poner un... A ver, aquí dice, a ver, mira, lo que dice el men heider, exactamente, me respondiste por medio de con quien me mandaste la captura que lo hiciera yo, pero si tú ya estás haciendo todo y yo tengo quien te da el dinero, ¿por qué no lo aceptas y finiquitas? Ah, te lo está diciendo el men heider, a ver, ella ya te había dicho, ya te habías comunicado con ella, ¿cómo está el asunto? A ver, ¿cómo está el chido? No, no, de hecho, hasta ahorita es la primera vez que la estoy leyendo, yo no sabía, de hecho, si alguien me dijo, qué chido, pero, ojo, para que todo sea legal, no, si es en dado caso, solamente en dado caso de que yo le llegue a pedir dinero a alguien, va a ser primero con pruebas en mano. Primero, con un trámite, empezar a ver el trámite, que se empiece a hacer el trámite, hasta que me pida el pago, y hasta que de decir, miren, aquí está, este es el registro, procede o no procede, aquí está, ¿ok? Si quiero apoyar, perfecto, no hay ningún problema, pero primero hacer el trámite. A ver, pero, te estoy honesta, honestamente honesta, te voy a decir, y con amor y con respeto, mi amor, porque la verdad, mi respeto es para ti, para dar la cara, para decir esto, este, en cierta manera te creo, pero hay una parte de mí que dice, bueno, ¿por qué lo está haciendo sabiendo que está dando su cara? Y que Mari, ahí me peculo, la asquerosa sinfonó la vieja con el padrote de neña, vayan a decir, ¿cómo? Lo voy a demandar, ¿cómo es posible que me quieras hacer eso? No tienes miedo a esto, a que te vean, porque tú sabes que nos están viendo, pero también pueden estar grabando, tú lo sabes, entonces, quiero entrar en tu cabecita, ¿a qué te llevó todo esto? ¿Qué vas a ganar con esto? Con arriesgarte a hacer eso, a ver, porque tienes los demasiados pantalones. Lo único que yo busco es sacarlos de la red, sacar ese cáncer, sacar ese cáncer de YouTube, ¿por qué? Porque en primera, ¿cuántas, independientemente de la monetización que YouTube les paga, a cuántas personas no han defraudado? Y mira qué dice, la cagaste, ya le diste la idea a la gorda. Ok, ¿quién dice que no lo puedo hacer primero? Pero bueno, esta es una competencia y a cortar el reloj. Y dice, ¿nos va a demandar? Bueno, pues, nadie le está diciendo nada. Primera, ¿qué me va a demandar por difamación? Que me diga en qué. Así es. Que demandarlo, ¿por qué? Por algo que no he hecho aún. Adelante. ¿Por qué lo hago? ¿Por qué doy la cara? Porque mira, estoy cansado de tanta tontería de estos dos. Estoy cansado de que de la prepotencia, sobre todo de la prepotencia, porque al principio yo se lo reconozco, al principio Eduardo era muy humilde, al principio. ¿Ok? Es algo que sí le voy a reconocer. Al principio Eduardo era muy humilde. Pero desde después de que se juntó con esta mujer, el que empezó a cambiar todo fue Eduardo. Y también la cambió a ella. Quiero yo suponer que Dios lo junta y ellos se, Dios los hace y ellos se juntan. Pero la manera en cómo tratan y sobre todo, oye, salúdeme. Sí, son 500 pesos por saludo. Y todavía te visten con la careta de decir, ay, es que soy toda ternura, soy todo amor y voy a apoyar a la marcha LGBT por todo lo que pasó. O sea, eso, eso es lo que a mí me molesta más. O sea, si vas a ser una congruente desde el principio, sé de lo desde el principio. ¿Ok? Yo te he puesto más grandes, otros, yo te he puesto más grandes. ¿Cuándo lo estás? A algunos te habrá que te negarán el saludo, pero no te van a decir, sí, son 500 pesos por la fotografía. A ver, aquí mi policía P3 dice, amigo, no, nos estás diciendo lo que ya todos sabemos. Sí, porque mira, porque si tú lees, no, 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 y no te están atacando, simplemente, este, unos dicen que te ves malito. Otros dicen que no lo vas a hacer. Sí, porque tú sabes, mira, cuando tú estás dando un tipo de esta noticia, claro que vas a caer en que todo mundo está preguntando, está viendo, está sabiendo. Entonces. No hay problema. Y no hay problema. Porque aquí lo que tenemos es que lo decimos con respeto y de mi parte la pitoniza, la verdad, los huevos los tienes. Gracias. Para dar la cara y decir, quiero hacer esto, porque estos son mis motivos y porque hay una historia de dado. Entonces, la pregunta es, ¿hay algún rencor en contra de dado? No, no hay ningún rencor en contra de él. El rencor que tengo más grande, y no matan más bien, no tanto rencor, sino el coraje que tengo es el 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 saber cómo trabajan las personas ante los demás o para los demás. El 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 saber que bueno, si están tirando jefes por algo, bueno, entonces. Claro. Están tirando jefes, entonces analizo mi situación y digo, bueno, que no. O le sigo, o le bajo, o simplemente desvío el camino y puedo hacer las cosas bien. Ellos en ningún momento lo están haciendo y al contrario, siguen igual de propietentes, siguen haciendo cualquier cosa. De hecho, ahorita, si tú analizas el video de hace ratito de que subió este Eduardo, de las preguntas que me salen, las responden nada más y este hubo que las contestó de una manera tan despotente que no puede ser, o sea, si te las hicieran a ti, Pitonisa, yo creo que tú ahondarías un poquito más al tema y te dirías, no, pues es que esto, 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 ¿no? Pero no, yo simplemente no es el hate, sino es simplemente la el el que me da que personas que vienen de de abajo. les des tantito poder y se siente como las personas que nunca han tenido dinero, dales tantito dinero a una persona que nunca lo han tenido, lo que nunca han tenido y se van a volver locos. Es lo mismo, a ellos les está pasando esto, pero con la popularidad. tal vez, soy, estoy mal, a lo mejor no estoy bien, no sé, pero simplemente la persona que el día de abajo ponga los pies en la tierra y cállense. Ya. Ok. Ok, mira lo que dice aquí, al hacer el registro en la solicitud, dice May Kater, al hacer el registro de la solicitud se piden datos personales. Sí, sí, de hecho sí. Incluyendo domicilio. Y queda de forma pública, por eso no lo hice, porque no me interesa quedarme con ese nombre. Claro. Mira, yo, si lo registro, también voy a dejar mis datos, van a dejar de orden, este, ¿cómo se llama? De carácter público, no hay ningún problema. Sí, yo, la licencia, de hecho, ella que bien lo sabe, se está registrando y se registra por un tiempo de diez años. Son diez años los que tú puedes dejar esa marca registrada y nadie, 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 la puede utilizar. Ok. Y ella quiere volver al sobre el vídeo, ¿sabes qué, chava? Una de dos. O me paga sin la compensación. O bajas tu vídeo. O simplemente. Aquí dice que la gorda dijo que es de dominio público y otros dicen apúrate que es de dominio público y otros dicen apúrate, regístralo. Otros están diciendo, ¿para qué lo hiciste? Este, no te creo, si te creo, yo te mando dinero, yo no, que no sé qué. Yo lo sé. Y lo bueno es que aquí nos estás ampliando todo lo que quieres hacer. Yo lo sé, yo sé que ahorita aquí hay muchas vertientes y ahorita yo sé que a lo mejor ahorita arde Troya y me pueden llegar muchísimos comentarios, muchas cosas, pero mira, adelante. Yo simplemente voy a tratar de hacerlo, voy a tratar de 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 hacer ese registro. Simplemente lo único que busco no lo quiero ver. Mira qué están diciendo, dice nada Álvarez Pito, pero según él ya tenía el trámite, ¿no? Y pura mentira. No, 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 no. Lo primero que hice fue verificar. Primero, antes antes que nada fue verificar si el dominio AMP tres o AMP AMP tres, bueno, AMP tres estaba registrado como tal. Mira lo que dice Dani, pero entonces no has empezado el registro porque habías dicho en el directo de Pito que ya tenías pruebas. Ya, ya tengo las pruebas directamente del primer registro que hice, del primer intento, porque fue un intento de registro. Dice policía P3, a ver, pásame la información, quizás si me animo a hacerlo yo. Ok. Te digo, yo ya hice el primer intento por medio de una página de internet y es una empresa que se dedica, que dijeron, mira, este registro, este nombre como tal, está disponible, no hay ningún problema. Simplemente. ¿Puedo pagar con Paypal? Dice. Yo creo que sí, no, con Paypal no, bueno, no creo en la verdad, pero bueno, este, pero sí te decía, perdón, yo hice el intento de registro, entonces esa página de internet, porque es una empresa que se dedica a eso, te decía, mira, sabes que está disponible en algún problema, pero te recomendamos que no registres ese nombre con las primeras no has empezado el registro porque habías dicho, porque muy sencillo. sencillo, lo hago con este siguiente afán. Porque hoy en el grupo de Gorilovers se publicó una persona con una fotografía fake de una chava, creo que era una modelo, que estaba pidiendo dinero, agarró una de las capturas de pantalla que yo ya había subido y empezó a poner ya una cuenta de City Banemex de una persona X y empezó a subir diciendo, yo soy el que estoy registrándolo y mándenme dinero. Y lo hago con esto y me expongo directamente ante todos para decir, una, no estoy pidiendo dinero. Dos, el único que está haciendo o el que está intentando hacer el trámite y el que se está destapando, a lo mejor por güey o por como sea, soy yo. Tres, ningún momento estoy tratando de lucrar con esto que estoy haciendo, ¿ok? Porque ya empezaron a lucrar, ya empezaron a salir las personas, ¿no? Pues es que mira, yo soy y aquí está. Y de hecho, por ahí debe de estar la publicación, búsquenla, búsquenla. Es en otro grupo, ¿ok? Y ya subieron una cuenta de City Banemex con el nombre y el número de cuenta de CIS. Sí, yo estoy pidiendo ya el dinero para hacer el registro, mándenmelo, ¿no? Por eso, principalmente, para parar eso, para que no se siga lucrando con esto, para que no haya vividores, sino ya... Ya se me prendió el foco de la colana, ¿no? Para que de ahora en adelante de alguna otra publicación que digan, ¿sabes que estoy pidiendo dinero para esto? Es de ahora. No estoy pidiendo dinero ni estoy lucrando aguas con esto. Ok, a ver, este, mira. Tú me conoces, ya que me has visto mis videos, ¿sabes cómo me, cómo yo, cómo yo llevo las cosas y lo que digo? Y siempre yo he dicho que aquí, desde el momento en que yo he dado entrevistas a varios, a varias personas, ahorita tú, que siempre yo doy la réplica que ustedes digan, se expresen. Gracias. Pero lo que yo te voy a decir es lo que yo siento a manera personal. Adelante. Y espero que me lo tomes bien, hijo, ¿eh? Porque tú sabes cómo soy. Yo te creo... Ok. El 50%. Ok. El otro 50% lo voy a creer con las pruebas. Pero no es tanto las pruebas, sino que ya te has puesto a pensar, quizás no en el problema, porque no en el problema, sino que yo atando caros y lo que te estoy escuchando. Este, como que digo, aquí hay gato encerrado, como que puede ser mentira, como que quieres tus 5, 20 minutos, una hora de éxito en la luna. Y digo, ya no, para nada. Pero, pero a lo que voy yo, desde el momento en que tú estás mostrando la cara y estás diciendo esto, para mí ya es un bono super extra, a mi punto de vista. No quiere decir que te crea, pero tampoco voy a decir que no te crea. Yo voy a estar en la brecha de en medio esperando la situación exactamente, pero aquí yo con el respeto que ha caracterizado la pitoniza y las personas que vienen, con todo el respeto, te estoy escuchando, tienes tu versión, tienes tus motivos, nos estás diciendo y dando la cara, lo que yo he dicho, dando la cara, a mí esto me suena que 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 hay un valor ahí en ciertas cosas que estás diciendo, pero bueno, vamos a ver más adelante, pero síguenos explicando porque pues sí, yo me quiero aquí. Claro, ahora, en primera yo no busco ni mis cinco minutos de fama ni nada, ¿por qué? Porque en primera yo no, por ejemplo, ¿yo canal de YouTube? Eso. Yo no tengo ningún canal de YouTube. Mis únicas redes sociales que manejo es solamente Facebook y WhatsApp. Tú viste ahorita, en mi Instagram solamente tengo una sola publicación, es de una sola, ¿cómo se llama? Un dibujo de una niña, de una Sailor Moon, que apenas acabo de escribirse rápido. No la quiero, ¿por qué? Te voy a contar un poquito de mí, un poquito haciendo background, ¿ok? Un poco de background mío. Este, la fama sé cómo se maneja y sé cómo es. ¿Por qué? Yo estuve trabajando ya hace como cinco años, estuve trabajando para el periódico basta. ¿Ok? Y fue trabajando en el área de redacción. Conocí, afortunadamente, gracias a Dios, conocí a varios artistas. De hecho, el día que gustes, te puedo mostrar las fotos de todos los artistas que conocí y ha habido, sí, por haber, que no son muchos, la verdad, no son muchos. No lo voy a... Ay, mi amor, ¿y tienes foto con Lady Gaga? No, de hecho, solamente artistas. Ay, no, mi amor. Bueno, ya con mi Laura León tan siquiera, Laurita con mi tesorita. Por ejemplo, fotografías con este, ¿cómo se llama? El bruchador este de la WWF, el místico, sin cara, con esta, que en paz descalte, el que decía, ¿qué tanto es tan titito? Con Flor Rubio, con el hígado, me quedo hija de su... Pink Floyd, superhígado, que la odio de esta, Shadik Berman, este... y con varios otros. Ok. Estuve... cuando estuve... de hecho ya era la famosa parte de la... ya basta. Este... de hecho esas fotos las tomé como hace, como te digo, tres, cuatro años, cuando fue nuestra fiesta en el... en el... del Arroyo, dentro del Salón Cantín. Ahí yo tengo todas las fotos, tengo los... todo. Digo, no te estoy mintiendo. Y sé cómo es la fama, sé cómo se manejan los artistas, sé cómo se maneja todo eso. Te embeleza, te embeleza bastante, es algo muy padre, sí, pero eso es lo que también te hace perder la humildad y perder el piso. Ok. Y... fama no busco, no la quiero. No... no busco fama. Ok. Es lo único que busco es hacer más amigos, porque... Eso, mi amor, y aquí tienes... ya tienes a los pintoristas como amigas, ya, ya. Y aquí también, aquí mucho, ya sabe la familia. Dicen que estás loco, que estás tan psiquiátrico. Dicen que ya te pongas que... Ahorita sales casi. Que si la camisa de... Ay, ya vale, lo... Ay, Dios mío, yo te escucho y te digo, ay, Dios mío, ¿de qué película salió este niño? No, no es cierto. Tú sí, mi amor. De hecho, está re bueno. Yo, de hecho, yo, por ejemplo, les digo a todos, y digo, no tengo miedo en decir dónde vivo. No, yo vivo aquí en Iztapalapa. Mi novedad, Vicente Guerrero. Vivo aquí en Iztapalapa, en la Ciudad de México. Este... Afortunadamente, gracias a Dios, tengo la... La gracia de tener muchísimos conocidos y de hacer muy rápido, fácil, amistades. Este... Pero todos me conocen como una persona que soy muy tranquila. Muy, muy tranquila. De hecho, no me he metido en problemas. Nunca me he usado buscar problemas. No me gusta eso. Pero algo también lo que me caracteriza, lo que me caracteriza, perdón, es... Soy una persona que a lo mejor se va mucho por... Se indicta mucho con el que le hagan mal a otra persona o el que le hagan daño a otra persona. Tal vez este es mi motivo de... Un poquito más del motivo del cual yo tratar de hacer todo esto. Sobre todo, ¿por qué? Porque son personas que sí saben y reconocen cómo son y desde dónde vinieron. No es posible que a las mismas personas que le están diciendo, oye, yo también soy de abajo. Hazme caso, me dicen. O sea, get to the head. Eso es. No me gusta. Ay, qué barro. Dice que... Ay, mira, por favor, léelo. Tario, con tu vista. No, no. Es lo que dicen. Dímelos. No hay problema. Ay, dice. Ay, Sandunga, Sandunga. Mamá, por Dios, Sandunga. No seas ingrata. Ay, mi dulce niña. Ay, no, no, no. Ay, no, no. Ay, no, no. Cantando. Que ya tiraste ese elemento. Que ya se quieren dormir. Ay, que tallemos peluca. ¿Qué es eso, hijo? No, no, no. ¿Cómo que tallemos peluca? ¿Cómo? ¿Cuándo? Las tijeras invertidas. Tú que vendes. Paren este sufrimiento. Ay, podocito. Andan bien enamorados. Ya pagaron sus impuestos todos. Ay, este vato está malito. Pito, ¿ah? A ver, más los comentarios. Pito, cóbrale la terapia. A ver, y con qué eran los ojos. Te voy a dar terapia. Ay, qué bárbaros. Que le den a su madre a la gorila. Que hacerle caso. Sí, sí, sí. Porque no he estado leyendo los comentarios. Se están riendo. No rompan más mi pobre corazón. ¿Qué es eso? Las canciones. Ay, los comentarios están más chidos. Qué bárbaro. Oh, novia. Yo estoy todos cantando. Hijo, no, no, no. Qué bárbaro. ¿Tu verdad la tienes? Dices que vas a registrar. Dices que vas a hacer los movimientos. Tienes audios que cobran cinco mil pesos. Estás a la raya que vas a no sé qué. Y que ya dijiste que eres de los que luego se andan ahí. No, no, no. No está Palapa. Es donde crucifican al... Donde se paran ahí para cuando hacen los... ¿Cómo se llama? Lo de Semana Santa. Veinte minutos de donde pasa eso. Yo vivo mucho antes. Ah, ok. Dios mío. Bueno, las personas que están en Zapalapas hablando, les queda la unidad de edición de... Habla de mi almero con citos. ¿Estás hablando de lo que hablo? Ok. Ok, 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 ok. Sí, dicen todos, todos gorileando las manos. Pito, yo coopero para registrarlo. Tú, porfa, no, mi amor, yo que voy a registrar eso. No, a mí no necesito... Imagínense tener en el canal todo el tiempo, ven en la cara de ídolo azteca, no viéndome la mía. Este macho con peluca. Y al padrote, ay, no, qué asco, yo nada más abriré el canal, mira el video, rompiéndome la mía como los del Chavo del Ocho para atrás, desmayada, desmayada, desmayada. Qué bárbaro. Dice, ay, mira, pero me caigo. Dice aquí, Luna Dolly, mira, es que está pura tumba evento, mi madre, ay, Dios mío. Dice que te echen, lee las cartas, otro suelta la sopa, pues cuando ya tengas registrado, vienes, no sé apellida, dragonzón, este güey. Ay, Dios mío, desvanece el vestido. ¿Qué es eso? Mi amor, todos los... ¡Ya saca, Lopita! Pero es lo que dicen aquí, tú tienes que saber que esto iba a pasar. O sea, pero nosotros le damos entrada a que tú hables. Y has hablado mucho, mi amor. Sí, no, al contrario, gracias por el espacio. Gracias por dejarme decirte todo esto y saber qué es lo que pasa. Pero te digo, ya en resumido, en resumido, ¿por qué lo estoy haciendo? ¿Por qué? Porque, pues en primera, no, no, este, no me está gustando lo que están haciendo estas personas. Son un cáncer para la sociedad y para YouTube. Si hay cáncer más en YouTube, si hay personas más, este, nefastas como tipo Joao Cabrera, pues haya ellos. Pero si en mi poder estás a hacer algo, al menos para contribuir, para decir, ¿sabes qué? Al demonio esto, lo puedo hacer y lo quiero hacer. Dos, no quiero que se lucre con esto que estoy haciendo. A los grupos ni que empiecen a pedir dinero a mi nombre ni nada, porque yo, te lo vuelvo a repetir desde ahorita, no estoy diciendo dinero, no estoy diciendo, ¿y sabes qué? Este, voy a abrir una cuenta, un PayPal para ayudarme, para registrar esto, el otro aquello. No. ¿Ok? Y, este, y por último, te digo, esto es efímero. Así como ahorita estoy aquí contigo, platicando, a los diez minutos o dentro de una semana o dentro de un mes, Emanuel va a desaparecer y va a hacer, ah, alguien que trató de hacer esto, lo otro, sí. Si puedo quedar con un simple recuerdo, con un buen recuerdo, no voy a andar diciendo, es que soy figura pública. No, mi amor, tú no eres figura pública. Yo no soy figura pública. Yo no sé, no, no quiero eso. O sea, simplemente si alguien me reconoce, voy a decir, ¿qué onda? ¿Cómo están? Yo los bendiga. Es todo. O sea, no, no busco ni la fama, no busco ni las albricias. Ay, qué bueno que te decidí, sí, y te ves los güeyes. No, 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 no. O sea, esto no lo hago nada más por mí, sino lo hago por todas las personas que defraudaron, por todas las personas que las vieron hacia abajo, con todas las personas que se atrevieron a decir cosas y mil cosas, es sobre todo que andar publicando los números, es molestando ya la vida y todo eso. Digo, creo que no es de, más creo que eso siento yo que es una persona con bastante problema. Es único, en resumida, al contrario, yo te doy las gracias por dejarme platicar contigo y decirle todo, al contrario, muchas gracias. Gracias para los que me apoyan, para los que no, pues, o quienes sean que están locos, pues, adelante, muchísimas gracias también. Dios me los bendiga. Y, este, y aquí estamos, para lo que os gusten, aquí estamos. Mira, mi amor, lo que yo, lo que yo en lo personal puedo decir, que, que te admiro y te respeto primero, porque, porque veniste con una buena actitud, aquí, nunca fuiste grosero, nunca fuiste, este, como te diré, con los que estamos aquí, que te estamos diciendo y que te dicen y que no quieren ver los comentarios así, pero todo se hace con respecto. Mira, tú sabes que todos nosotros, ¿qué nos haría más feliz que la gorda? Ya parara de ser el show y el circo que siempre ha hecho. Te lo digo yo, que es la verdad. Otra, el mame es así, pero mal que bien te respeto, te admiro, y aquí, en este, el espacio, con lo que respecta a la pitoniza, siempre con respecto, con respeto a tu persona, a lo que tú estás diciendo, este, creo lo que estás diciendo, no creo lo que estás diciendo, o sea, sí me entiendes, creo, pero no creo, pero sí creo, pero le creo a la persona que estás aquí, que lo que estás aquí, que te instalaste el Instagram, no tenía necesidad, hijo, y que tiene unos días que sí querías comunicarte, este, y si es posible, ya ves que ahorita con esto se va a desatar, muchos van a querer hacerte entrevistas, me gustaría, ¿sabes qué? Que también le dieras una entrevista a Policía P3, ella es muy buena para, digo, yo no soy tan, 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 ay, voy a dar la entrevista, más bien aquí es como un espacio, y yo soy, píselo, y amo, y quiero, y cuando, o me han demostrado la gente que puede tener aquí un espacio diciendo cosas que ellos asumen que es verdad, porque tú te aferras y dices, es mi verdad y es lo que estoy haciendo, entonces transmite ciertas cosas, entonces, pues bueno, mis respetos para ti, este, de mi parte te digo, ahí está tu espacio cuando quieras, también allá en, en este, ¿cómo se llama?, en el canal de la pitoniza, este canal, mi amor, cuando tú quieras, yo no te juzgo, sino que qué valiente si lo vas a hacer y si no lo vas a hacer, pues también estás entrando a este mundo donde te vamos a recordar, donde te empezamos a visualizar, donde te estamos viendo y donde te recordaremos como él que dijo, como el que hizo y como el que dijo que iba a hacer, ¿sí me entiendes? Entonces, para esto es algo muy bonito, mira, este, unos, unos dicen no te creo, otros sí, otros que es un show, pero al final le encuentran, dicen registrándolo, otros no, otros que sí, otros que no, pero este es tu espacio, mi amor, o sea, bienvenido al que quiera hablar, y me caíste, aparte de todo, me caíste, es bien. Muchas gracias, Teddy, muchas gracias, y quizás, este, tienes un poquito de mucha inocencia en muchas cosas, porque la verdad es que no hubiera hecho, hay entrevista para decir que voy a registrar el nombre, pero mira, te admiro yo. Esta, te juro, es la primera entrevista que me hacen, por ejemplo, en este tipo de medios, este, nunca, nunca lo he hecho, te digo, o sea, lo reitero, lo reitero a todas las personas que te están viendo, yo no tengo un canal de YouTube, no soy YouTuber, no soy influencer, como ellos, este, como ellos, bueno, como es el término para ellos, no soy influencer, no tengo, este, canal de YouTube, solamente en mis únicas redes sociales, es Facebook, y WhatsApp, y apenas hace algunos minutos, unas, Instagram, de ahí en fuera, nada más, soy una persona mortal, común y corriente, como cualquiera, que simplemente está buscando hacer algo, está tratando hacer algo, que si lo logra, qué chido, y si no lo logra, pues al menos lo intenté, lo intenté, lo intenté, pero lo intenté de la mejor manera, y este, y, y es más, te iba, te voy a decir algo con esto, o sea, yo, tenía yo otra idea, en vez de hacer registro, yo tenía al principio, la idea de juntar, por ejemplo, a lo que es tu canal, pregúntale al tonto, este, eh, quién más, o sea, juntar todos los canales, y que entre todos, formaran un solo video, exponiendo, sabiendo lo que son y lo que son, entre todos, ahora sí, como, como si, si ellas pudieron tumbar un pequeño crew, o sea, tumbar a Badabú, ¿por qué no un pequeño crew? Juntarlos, y tumbar a estas dos personas, se lo merece, no es por nada, pero se lo merece. Y esa, esa era mi primera opción, de agarrar y decir, bueno, voy a tratar de contactarlos para agarrar y que se junten, mi casa está, las puertas de casa están abiertas cuando oculten, que vengan de aquí si quieren hacer el video, y decir, bueno, ¿sabes qué? Júntense, hagan el video, yo no salgo por un problema, aunque yo esté de esta vija, la cables, por mí no hay ningún problema, pero eso es lo que yo estaba pensando hacer, pero dije, ah, bueno, ya como esta persona dice, no, es que me están registrando la marca, y es que no sé qué voy a hacer, y voy a demandar, y va a ser bajo más condesones, ahora, ah, bueno, pues ahora, ¿quieren de verdad que les pase y que digan, ah, bueno, ¿quieren? Tómenla, y voy a hacer lo posible, voy a hacer hasta lo imposible por tratar de registrarlo, que yo no lo quiero, es que si yo tengo, pues, el canal ya la chingada, si tengo un nombre registrado, que tres, durante diez años no lo vas a poder utilizar, mamacita, ni tú ni el otro, y si lo tratas de utilizar, pues ahora sí, va a ser bajo mis condiciones. Ay, claro que sí, ay, hijo, pues bueno, este, de verdad nos encantó que estuvieras aquí, aunque no lo creas, este, y a mí me encantó, a mí me encantó, este, y ahora, pues, ya lo que venga, lo que vayas a hacer, hazlo, este, y ya ahí nos mantendrás informado, ya tienes tu Instagram, de seguro muchos se van a suscribir, otros te van a seguir, este, y, y puedes, este, no sé, pero, pues de mi parte, muchas gracias, hijo, gracias por, 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 porque lo que hiciste, te dimos el espacio, y, y, pues, bueno, no mientas, Pito, no, si no estoy mintiendo, miren, los que me conocen saben cómo soy, y saben siempre que las entrevistas que es dado siempre es con respeto, así es que de acuerdo o no, si la persona viene y me busca y me dice, Pito, Liza, quiero hablar, se habla, así como Nebraska, hice un directo con policía, y policía la trató con respeto, nunca ofendiendo, porque siempre hay que ver todas las partes, y siempre dar las contestaciones y escuchar, para que nosotros podamos entender por qué lo está haciendo, por qué lo quiere hacer, eso, por eso estoy diciendo, pero, pues, sí, este, me voy a mirar la risa, no, no, pero, pero ya no sé qué platicar, pero bueno, amigo, ya sabes cómo soy, muchas gracias, mi vida, mi amor precioso, adorado, gracias, ¿Qué te puedo decir? Este, y, pues, muchísimas gracias por los pasos, les digo muy buenas noches, Dios me los bendiga, y bueno, si me quieren seguir perfecto, si no, digo, no hay ningún problema, no pasa nada. No, mi amor, no, no, estaremos al pendiente de lo que hagas. Y, y, voy a, si quieren las capturas de los correos, de todo lo que estoy haciendo, este, la voy a subir, este, yo creo que mañana, si no mañana es el sábado, las voy a subir aquí al Instagram, las capturas de la de pantalla del del de los correos donde estuve, donde hice el primer intento, y este, y las de pantalla de, bueno, las fotos de lo que son los formatos del INPI, ya empezándolos a llenar y todo, ya para poderlos llevar. Ok, hijo, pues, muchas gracias. Al contrario, muchas gracias, muy buenas noches, Dios me los bendiga a todos, buenos y malos, un beso, y, este, y, pues, descansen, al contrario. Muchas gracias, muchas gracias. No, mi amor, y no, no, con respeto, yo, y aquí estamos, ya sabes. Bye. Órale, hijo, bye. 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 Bye.